Ex participante, talentosa cantante, que tuve la suerte de escucharme en esa pista. No me recuerdo que no sé para qué acepto cosas que no sé hacer. Hiciste cosas muy lindas. Había hambre en la pandemia, ¿qué iba a hacer? ¿Cómo estás, Cintia? Bien, perdón mi facha horrenda, acabo de seguirme bañarme y hice... Estás diosa, como siempre. Escuchame un temita. ¡Ay, qué horror! ¿Estás enojada conmigo? No, no estoy enojada conmigo. ¿Molesta? ¿Tiene cara de enojada? Puede ser. ¿Molesta? Sí. ¿Me pareció ayer? No, molesta, sí. Me dolió, me dolió, mi amor. ¿Tuviste cortita ayer conmigo? No me diste mucha bola. No, pará, llegué sobre el pucho. No, mentira, mentira, mentira. Hoy te mandé un mensajito. Te alegre el día, no seas malo. Escuchá, te di una buena noticia. Pero no, 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 no. Digo, estuviste como, nada, muy del lado de esta señorita. Viste que yo soy tóxica. Con vos soy tóxica. ¿Conmigo? Sí, soy sedosa. Entonces, vos trajiste una persona y te fue mal. Yo te dije, te iba a ir mal con esa persona. Le mandamos un beso, ya la velamos. Pero, nada, tenía razón, no me equivoco. Y otro tema, no estamos hablando de nadie acá, de eso que dijiste recién. No, yo se fue. De una angelita anterior. ¿Por qué se se fue? Sí. Ay, qué serio que estás. No, 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 no. Estaba por decir el nombre, pero me voy a evitar en este momento para verme en todos los portales. No, le haces un favor. ¿Cómo viviste vos ayer en el sillagate? Porque acá terminaron todos a los sillazos, literalmente. No, no te juro, yo no me enteré, pero fui a un evento post allí. La verdad que bastante tarde, pero sabía que iba a llegar sobre Pucho, había avisado antes. Pero ni me enteré. Pensé que era una cosa cuando Pepe me contó en el camarín, porque veía que me grababa. Y yo, ¿qué pasó? ¿Vos tenías problema en sentarte al lado de Fernanda? Sí, pero imagínate, no me la fumo y me la llevé en el auto a la fiesta de LOM, porque me dio lástima. A ver, yo no soy una persona infantil. O sea, te hubiera sentado al lado de ella. La llevé en mi auto y no me la soporto. Imagínate, y encima se quejó ese día. Pero nada, me dio pena porque iban todas, digo, che chicas, vamos todas en mi camioneta a hacerle rancho aparte, para que haya un lugar, me parecía infantil. Fernanda es un poco quejosa, pero bueno, es así. ¿Eh? Es un poco quejosa, pero bueno, tampoco es para tanto. No, quejosa y es mala compañera, que se llamía, parece que... Yo me senté en todas las sillas, a mí me llego y digo, che, ¿de dónde me siento? Pero vos sentiste que te quiso echar... ¿Vos la quisiste echar en serio, ella? ¿O era una joda? ¿Cómo? Con lo del topo. Es lo que era una joda, dije lo del topo porque jodemos con eso, que el que es topo se va. Era una joda, sabemos cómo hablamos, somos irónicos. O sea, nosotros siempre nos manejamos así. Lo que pasa es que ella no entiende el juego y tampoco entiende cómo es la dinámica. A ver, nadie es dueño de ninguna silla ahí. Yo fui reemplazo de todos y el que, por ejemplo, se va de vacaciones y no sé, se va Yanina, que tiene la silla al lado de Ángel históricamente, y el que va de reemplazo en la silla de Yanina. O sea, cuántas veces me ha pasado y cuando se va la de la punta, siempre fui a la punta, ¿entendés? O sea, a mí, de verdad, me tipo, voy, lo entiendo de hace años. ¿Qué es eso? Un lugar no hace a mi persona o el papel o el personaje. Me parece que ella tendría que ser un poco más segura. Estar en el medio o en la punta es cualquiera, digamos. O sea, cualquier persona está en cualquier lado. Pero para mí, históricamente, yo ya conozco cómo es porque fui, empecé como reemplazo de todas. Después me quedé rica. Entonces yo ya lo entiendo. Como te soy yudica. Es un tema de ella, qué sé yo. Es inseguridad de ella. Ok. Hoy lo escuché a Pepe Ochoa en su programa de streaming decir que llegaste tarde ayer porque te quedaste teniendo sexo con el abogado. No fue en mi programa de streaming. Es de la camisa abierta. Ah, fue en el mío, claro. Estaba diferente. Que hijo de hijo. Que vive acá a cinco cuadras y están todo el día dándole. Sí, Cintia, yo lo que dije, te lo voy a contar porque no me escondo, estoy acá, te lo digo en la cara. O sea, dije que vos tenés tres pibas, vivís allá a 100.000 kilómetros de la zona norte y cuando venís acá, como Roberto vive a cinco cuadras, pasás, haces un service rápido y te venís para acá y por eso llegás tarde. No, boludo, hoy, después. No, después sí, y me quedo. Pero antes no, la verdad que fue un evento a beneficio de una, bueno, justo NASA ayer tenía la remera que es que toda la moda argentina, todas las marcas tuvieron un representante. Estaba marca y se juntaron a, a, en un evento a beneficio para vender una remera que todos los fondos iban a ser recaudados para la lucha contra el cáncer. Así que, nada, fui a un evento. Pero es verdad eso. Sí, sí. Sí, sí. Y de hecho me cambié y tenía la remera puesta. NASA estaba vestida justo ayer, que no fue, pero, pero le hice la suba mediante redes o no sé, no me acuerdo cómo fue, pero justo lo hablamos un poquito, ¿no, NASA? Exacto. Así que, nada. ¿Hablaron mal de Fernanda cuando hablaron? No, no, yo sí estuve preguntando a ver si había maltratado a Ian, sé que le habló muy mal a una productora. Hizo un escándalo tremendo por la silla, me parece que no, no ha lugar. Dijo, yo me voy a mi casa, no sé qué, me parece que es un montón. Le hizo pasar también mal a Matilda, porque Matilda tenía su lugar. Como que salía mal iluminada, ¿no? No, no, pero digo, le hizo pasar un capricho, pero... Matilda, ¿vos estabas enojada ayer también? No, yo estaba mal con la iluminación. Pero yo no tenía la luz a estar mal iluminada. Pero ¿con quién te quejaste, con Fernando o con producción? Yo nunca tenía. No, dije, che, ¿se puede correr la luz? Me dijeron, no, porque a las 5 de la tarde vinimos a poner la luz, porque la gente iba a estar para aquel lado, y ahora no la podemos correr, y tenías razón. Y sí, y sí. Pero yo no tenía nada que ver con eso. No, no sos iluminadora por ahora. ¿Qué? Que solo precisé sentarme donde me sentaba yo, porque nada, me sentí como malo, culpable, qué sé yo. Yo, viste, soy así, me chupo huevo, qué sé yo. Sago así, maquillaje, voy, voy donde me digas, pues me gusta el lugar, disfruto, voy, me divierto, me gusta el lugar. Sos un pan de Dios, la verdad. Sí, yo soy un pan de Dios. Estoy por emocionarme en este momento. De lo buena que sos. No, 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 no. Fuiste la caridad. Claro, no sé cuando Dios tengo mis cosas, pero mala compañera sé que no soy. Escúchame una cosa, sigue la cautelar entre tu novio y la ex, ¿se puede hablar o todavía no se puede hablar? ¿Hasta cuándo es esto? Y hasta que se canse la muchacha. Yo por la duda no estoy incluida en la cautelar, pero como dicen todos… Ah, ¿podemos hablar nosotros? Nosotros no tenemos cautelar. No, sé que el socio tuvo que pagar tres palos. Hoy la justicia es claro que tuvo que pagar 3 millones ¿A quién? 3 millones, los bailarines tuvieron que pagar 3 millones A Roberto le van a tener que pagar ¿A tu novio? 3 millones porque ¿qué le hicieron? Una joda bárbara Con la plata de los bailarines Con 3 palos no va a ningún lado Está un poco caro Bueno, Mar del Plata Sí, claro En cualquier punto del país va, con 3 palos te sobra Pero ¿qué rompieron? Mis amigos No, porque lo que pasa es que ese día Tenían la cautelar en mano y no fue respetada Bueno, su ex mujer tampoco Así que todos tuvieron la multa ¿Fue ese día que le pusieron la cinta? La cinta Pero por la cinta no ¿Habrán dicho algo? No, 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 porque me parece que no se puede hablar Bueno, obviamente de las menores ¿Pero quién fue? ¿Mi amiga Mariana Abrey? ¿Mi amiga Nancy Duret? ¿Mi amiga Paula Varela? No sé quién fue puntualmente Porque la multa fue para el programa O los niños bailarines Dice socios del espectáculo La resolución Bueno, no sabía ¿Tres palos? No, bueno, Mariana es la única coherente Opina bien ¿Bray coherente? No, sí En ese tema En tu caso será Porque te quiere Cualquier barbaridad Cualquier barbaridad Bueno, de Duret Diciendo que una Ofreciéndote una plata Que para eso será poco Era una miseria Pero bueno, nada No saben evidentemente Lo que es la lucha de alimentos No tienen ni idea Tampoco preguntaron Viste, no pidieron información Pero bueno Ok Cintia, querida Gracias Hasta la próxima Un momentito Ahora estoy en mi silla Tranquila Para maldita Qué pesada Chao, Cintia Te quiero No me olvidé Nazarena Del tema Agosti No me olvidé No me olvidé